¡Sofalitos! ¡Sofalitos! Si llores amorcito de un día regresaré Si el destino me aleja yo nunca te olvidaré Los recuerdos de mi vida en mi mente los llevaré Si el destino me aleja yo nunca te olvidaré Los recuerdos de mi vida en mi mente los llevaré En Guadalajara, lo mejor es lo mejor Javiscola y Báñez, óyeme, Jemba y Báñez Gonzalo, Gonzalo Como toda negra, cumpliendo tus sueños Como existe en este mundo, que es de muy amor recible Como existe en este mundo, que es de muy amor recible Y por culpa de sus tiernes, nuestro amor es imposible Y por culpa de sus tiernes, nuestro amor es imposible ¡Vamos a Ribera! ¡Y vamos por más! Y si el destino me aleja, yo nunca te olvidaré Los recuerdos de mi vida, en mi mente los llevaré Y si el destino me aleja, yo nunca te olvidaré Los recuerdos de mi vida, en mi mente los llevaré Y si el destino me aleja, yo nunca te olvidaré Los recuerdos de mi vida, en mi mente los llevaré Y si el destino me aleja, yo nunca te olvidaré Los recuerdos de mi vida, en mi mente los llevaré ¡Fuecas Estudios! ¡Fueca Baja!